El sábado 16 se va a realizar el primer encuentro, como vos decís, de natación para los chicos de las escuelas primarias que están concurriendo al natatorio con el municipio de Maipú que viene de invitado también. Así que bueno, ayer a las 5 y media de la tarde aproximadamente se recibe un llamado de la patrulla rural de acá, de Coronel Vidal dando un aviso de un incendio acá en la ruta 55 en la zona de la granja. Veníamos trabajando sobre esa inquietud ya está el proyecto hecho, el proyecto de ordenanza por todo lo que son semáforos se aprueban previamente igual que los badenes. Nosotros nos encontramos la semana pasada con, creo que el día lunes, el día martes que nos reunimos la renuncia del que fue el jefe. Primero, saludar al compañero Pato Uribarri que fue el que más determinó, un ejemplo pocas veces visto quizá ahora no se está. ¿Qué tal? Bienvenidos a Primera Plana, el noticiero central de TV Marchiquita. Como siempre, estamos para llevarles toda la información de lo que sucede dentro y fuera de nuestro distrito. Arrancamos esta nueva edición, como siempre, como ya es una costumbre y un clásico en nuestro programa recordando cuáles son todas nuestras vías de comunicación. Estamos a través de Facebook en TV.marchiquita Ahí mismo toda la información de nuestro noticiero TV.marchiquita para que usted nos pueda seguir a través de esta red social Estamos en Twitter, como siempre, nuestra cuenta oficial arroba la Gaceta Diario La información también plasmada en 140 caracteres arroba la Gaceta Diario para que usted se comunique con nosotros a través de Twitter Como siempre, nos puede ver en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo en www.tvmarchiquita.com.ar www.tvmarchiquita.com.ar para que nos pueda ver, como decíamos, desde cualquier lugar del mundo Nuestro correo electrónico redacción arroba la Gaceta Mar Chiquita punto com punto ar redacción arroba la Gaceta Mar Chiquita punto com punto ar donde usted podrá enviarnos fotografías, videos, denuncias, sugerencias todo lo que usted quiera a través de esta cuenta de correo redacción arroba la Gaceta Mar Chiquita punto com punto ar Como siempre, nos informamos minuto a minuto a través de la web www.lagacetamarchiquita.com.ar www.lagacetamarchiquita.com.ar con toda la información de El Partido de Mar Chiquita La Provincia, El País y El Mundo Y de FEA nos puede llamar a través del 491 010 491 010 Si está fuera del área de cobertura puede marcar primero el prefijo 02265 491 010 Nuestro servicio de Whatsapp Las 24 horas 2265 407 366 2265 407 366 Para que usted que está del otro lado también nos informe acerca de lo que ocurre en el lugar en el cual vive 2265 407 366 Como siempre, nuestras vías de comunicación exclusivas de nuestro programa en Facebook nos buscan en Primera Plana TV Esa es nuestra cuenta oficial Primera Plana TV para que usted esté comunicado y enterado de todo lo que sucede aquí en nuestro programa Nuestro correo electrónico Primera Plana arroba tvmarchiquita.com.ar Primera Plana arroba tvmarchiquita.com.ar Como siempre, también recordamos que se pueden acercar a Multimedios A en San Martín 752 de la localidad de General Pirán Comenzamos ya el desarrollo informativo previsto para el día de hoy Hablamos en principio de deportes Estuvimos dialogando con la secretaria de deportes del partido de Marchiquita Nancy Lareu quien se refirió al encuentro de natación que se va a realizar este sábado en el natatorio municipal cubierto de Coronel Vidal El sábado 16 se va a realizar el primer encuentro, como vos decís, de natación para los chicos de las escuelas primarias que están concurriendo al natatorio con el municipio de Maipú que viene de invitado también Así que bueno, tenemos muchas expectativas porque es el primer encuentro que se va a realizar y los chicos están muy entusiasmados a partir de las 9 y media de la mañana y hasta aproximadamente las 13 horas se va a hacer este encuentro que bueno, va a constar de carreras, de las diferentes categorías y bueno, de diferentes estilos Bien, y toda la gente que quiera acercarse lo puede hacer? Por supuesto, están invitados a acompañar a los chicos, a alentarlos porque este es el primero, como decimos, pero al igual que el año pasado seguramente en cualquier momento se va a organizar el torneo para la gente grande como tuvo tanto éxito el año pasado, así que es una manera de ir motivándolos Sí, la competencia que se va desarrollando entre todos los alumnos que van Exactamente, hay un grupo muy numeroso de chicos que están concurriendo así como también de gente adulta y bueno, una manera de comenzar a que todo esto se vaya inclusive para ir motivando a la gente que todavía no va a la pileta por ahí acompañando a los chicos, entusiasma y bueno, ya empiezan a concurrir ellos también Bien, y hoy se empieza la confederación de básquet, Nancy Sí, esta tarde están arribando los jugadores y el cuerpo técnico de la Confederación Argentina de Básquetbol que vienen a realizar su campus de entrenamiento de la región de la provincia de Buenos Aires aquí en el Polideportivo de Coronel Vidal Esto surgió a raíz de ese partido de básquet de Liga Nacional que hizo Boca con Bahía, Bahía Básquet a raíz de eso, Juan Espíl se comunicó con nosotros el basquetbolista internacional que tuvimos nosotros en la República Argentina se comunicó con nosotros porque bueno, por contactos que tiene con gente de aquí de la localidad y con los comentarios que llevó la gente de Bahía Básquet hacia allá bueno, se entusiasmaron con las posibilidades que les brinda el Polideportivo así que bueno, desde el mes de febrero que estamos trabajando para organizar todo esto y esta tarde van a arribar a Mar del Plata los vamos a ir a buscar, algunos van a venir en auto calculamos que para las 6 de la tarde ya van a estar todos aquí y van a estar hasta el día domingo haciendo su campus de entrenamiento se van a alojar aquí en el Polideportivo y en el Espacio Joven van a tener sus comidas, su almuerzo y su cena además también van a utilizar el cine y la sala de prensa de aquí del Poli porque bueno, para ver videos y charlas técnicas así que bueno, estamos muy entusiasmados con esto y también invitamos a la gente a que puedan venir al Polideportivo a presenciar los entrenamientos y a charlar por qué no con los técnicos Bien, o sea, se va a desarrollar todo aquí y en el cine y la gente va a poder venir y presenciar estos encuentros Sí, aquí van a ser los entrenamientos ellos después van a usar la sala de prensa para sus charlas técnicas y mirar videos y el cine lo van a usar también para ver algún partido o algún video que ellos traigan en realidad pidieron el cine porque como conocen que tenemos un cine muy bonito en la Casa de la Cultura, bueno, más que nada también para que los chicos que vienen de todo el país conozcan las cosas que tenemos aquí en Coronel Vidal también por ahí algún día van a hacer uso del natatorio como también para recibirlos de la mejor manera y que también conozcan el natatorio así que bueno, estamos organizando todo eso esta tarde cuando vengan ya vamos a armar el cronograma de horario según los requerimientos que ellos tengan y bueno, ya vamos a informar en el horario que puede venir la gente a ver los entrenamientos Y también va a haber un encuentro de fútbol de los chiquitos Sí, el sábado 23 de mayo como es costumbre se va a realizar el primer encuentro integración marchiquitense de fútbol infantil que como todos los años se hace un torneo en cada localidad cuando se conmemora la fecha patria 25 de mayo aquí en Coronel Vidal entonces el torneo se hace el día 23 en el marco de la fecha patria y también del próximo aniversario de Coronel Vidal que es el día 28 así que bueno, el sábado 23 a partir de las 10 de la mañana todas las escuelitas de deportes municipal del distrito y algunas escuelas invitadas de la región van a tener su encuentro de fútbol infantil aquí en el estadio único, en la cancha auxiliar así que también invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar y que quieran acompañar a los chicos que si Dios quiere y están los días así me parece que va a ser un éxito Pasamos a hablar ahora del ámbito que tiene que ver con seguridad dialogamos con Paulo Coleman quien es parte del cuerpo activo de bomberos de Coronel Vidal quien habló sobre las últimas salidas que tuvieron los bomberos y además de las capacitaciones que están realizando todos los efectivos Ayer a las 5 y media de la tarde aproximadamente se recibe un llamado de la patrulla rural de acá de Coronel Vidal dando un aviso de un incendio acá en la ruta 55 en la zona de la granja de Don Pablo y de Toledo como se llama lo handy, un incendio controlable no muy grande así que concurrimos con la unidad, fuimos 5 bomberos y nos llevó alrededor de media hora era una superficie de unos 20 por 10, 20 por 5 metros cual sería al no haber viento y bueno, fue medio fácil de controlar regresamos al cuartel alrededor de las 6 de la tarde y bueno, una salida corta y ¿han tenido otras salidas en lo que va del mes? Sí, ha habido distintos encuentros hemos hecho algunos viajes se ha participado el congreso que se hizo en Mar del Plata también realmente estamos participando por ahí en todo lo que es la región en la parte de capacitación es más, a partir de... bueno, este año ya se venía haciendo pero este año se había puesto más hincapié los jueves y viernes nos juntamos acá en el cuartel a realizar capacitaciones de distintos temas también, bueno, hemos buscado por ahí ahora el lunes próximo a partir de las 7 de la tarde se va a hacer un encuentro regional de capacitación donde va a venir gente de otros cuarteles a hacer un encuentro para fijar por ahí nuevas metas en lo que es la capacitación Y también tienen, de acá en más, tienen otras capacitaciones Sí, el otro lunes se diría dentro de 8 o 10 días se va a hacer también acá en Vidal un encuentro también de las dos escuelas del sudeste un encuentro sobre rescate vehicular que es a continuación de un encuentro que hicimos el año pasado en Madariaga, que duró 4 días donde, bueno, nos vamos a juntar los 30 y pico 40 bomberos que participamos de ese break entonces, bueno, nos vamos a juntar para darle continuidad que no sea solo un curso y en otro sector se van a juntar los bomberos que participaron en Balcarce del break de búsqueda y rescate en espacios confinados Bien, y para el 2 de junio vos me decías, el día del bombero también tienen un encuentro Sí, el día 2 de junio, bueno, ya se viene haciendo hace muchos años desde la mañana hasta la tarde el cuartel se encuentra abierta para recibir la visita de la comunidad vienen los chicos de las escuelas se les muestran los equipamientos se les convida con chocolate, torta se organiza después para regresar con los chicos de las escuelas en las unidades que eso a los chicos les gusta mucho porque no es muy común por ahí que el cuartel le esté o sea, el cuartel está siempre a disposición de los vecinos y de todos lo que por ahí la gente es como que le cuesta venir a ver qué se hace, cómo se hace entonces se aprovecha por ahí el 2 de junio que padres acompañan a los chicos de las escuelas y nosotros los recibimos con mucho gusto ¿Y cuán importante es, no? que la gente venga y vea cómo ustedes se manejan cómo ustedes hacen su trabajo Sí, la verdad que sí porque muchas veces nos ven pasar corriendo como unos locos y por ahí nos imaginan el tiempo también que uno le dedica porque no somos bomberos solamente cuando toca la sirena dedicamos a alguna familia familias se enojan porque por ahí le dedicamos más tiempo casi al cuartel que a la casa pero no, está bueno porque le llama la atención tenemos equipamientos adecuados para cada tarea realizar la gente viene, se interioriza, pregunta y también por ahí hay una forma de que se acerquen y por ahí poder mejorar los materiales que son los que contamos Bien, y el domingo pasado se realizó un encuentro comunitario a beneficio de los bomberos ¿Cómo se desarrolló eso? No, bien con mucha normalidad el día estuvo muy lindo y a pesar de que el día por ahí se prestaba para ir a pasear concurrió mucha gente terminó alrededor de las 8 y media, 9 de la noche la verdad quedamos conformes la gente que participó también que por ahí lo más importante que la gente haya estado conforme no tuvimos ningún inconveniente fue linda una tarde que se compartió con la gente también eso sirve mucho para la institución Bien, le comentamos a la gente que se realizó un bingo a beneficio de los bomberos y este dinero que se recauda ¿para qué ustedes lo necesitan? Y realmente por ahí no soy quien me corresponde y explica lo que sí te puedo decir que todo lo que tenga que ver es referente a bomberos carísimo y nosotros además de Vidal hay un destacamento en Viboratá somos mucho un equipo estructural básico ronda los 10.000 pesos entonces cada cual tiene que tener suyo su casco cada cual tenemos nuestro casco nuestras botas por ahí parece mucho cuando uno dice recaudan cierta cantidad de plata pero cuando vas a comprar las cosas no te alcanza para nada entonces por ahí no sé los montos tampoco porque eso lo maneja la comisión y por ahí la jefatura pero siempre se utiliza para mejorar en el servicio para la capacitación bueno hemos logrado conseguir materiales hemos participado en los incendios incendios Balcarce incendios Sierra de los Padres por ahí siempre tratando de capacitar no mejorar traer buenas ideas de otros lados para por ahí implementar nosotros para que ya te digo para que sea más funcional que que te llame la atención también venir porque muchas veces después de un montón de años en el cuartel repetir por ahí las mismas cosas es como que también te aburre entonces hay que innovar para que sigamos teniendo las mismas ganas que teníamos al principio muchísimas gracias Pablo no gracias a ustedes y bueno esperamos a toda la comunidad el día 2 de junio va a haber gente a partir de las 8 8 y media de la mañana hasta las 5 y media 6 de la tarde van a venir los chicos a la escuela todo aquel que se quiera ser presente se va a poner a disposición de todo para que vean por ahí los elementos con los que contamos más información para compartir pasamos a lo que tiene que ver con el ámbito urbano de la cabecera del distrito porque estuvimos hablando con Walter Wisniewski quien es secretario de obras públicas y planeamiento urbano quien se refirió justamente a la queja que realizaron algunos vecinos con respecto a la intersección de las calles Beltrami y Rivadavia donde según los vecinos más antiguos de esa zona hace al menos 20 años había un semáforo que fue quitado durante el gobierno radical lo cierto es que el arquitecto aseguró que ya hay un proyecto que van a enviar al Consejo Deliberante para poder volver a colocarlo en esa intersección que tiene varios sentidos porque de Rivadavia hacia el perdón desde Beltrami hacia el lado de General Poirredón son doble mano y desde Beltrami por calle Rivadavia hacia el lado de Avellaneda tiene solamente un sentido la calle por lo cual correspondería poner un semáforo de tres tiempos los detalles los da el arquitecto Walter Winibeski veníamos trabajando sobre esa inquietud ya está el proyecto hecho el proyecto de ordenanza por todo lo que son semáforos se aprueban previamente igual que los badenes se aprueban por ordenanza previamente ya está el proyecto de ordenanza realizado ya tenemos el presupuesto lo que valdría instalar el semáforo así que está próximo a elevarse al Consejo Deliberante bien y por otro lado ayer se firmó un convenio para afaltar algunas calles de Coronel Vidal y General Pirán exacto por una gestión del Intendente Paredi y del Subsecretario de Asuntos Municipales Marcelo Sosa en La Plata más precisamente en la Subsecretaría Social de Hábitat Urbanismo y Vivienda se firmó un convenio para la realización de pavimento en todo lo vinculado con vivienda de interés social eso quiere decir en Coronel Vidal un barrio que hace años que esperaba el pavimento que es el barrio 05 o barrio Olgar Barracín también popularmente conocido como El Tachito que bueno estamos con fondos municipales realizando el cordón cuneta y gracias a este convenio ya se inicia el proceso de licitación para hacer el pavimento que va a ser pavimento de hormigón o sea que si Dios quiere para siempre en todo el barrio y en la calle que vincula con el barrio o sea la calle Mariani que es afaltada hasta una cuadra antes de doblar para el barrio o por la calle La Rumbe se va a afaltar esa L y lo que es propiamente el barrio y también en General Pirán que también con fondo del Estado Nacional se estaban pavimentando la calle Falucho ahora se va a pavimentar todas las calles nuevas que vinculan con la calle Falucho y que tienen que ver con vivienda de interés social esto quiere decir todas las viviendas de plan federal que ya se inauguraron o sea las 48 que ya se entregaron más las 20 que están en construcción o sea la calle nueva más las viviendas las 12 viviendas del plan solidaridad que se realizaron con fondos provinciales del instituto de la vivienda esas dos calles la calle cortada y la calle larga que vincula con la nueva calle que se está abriendo gracias a la adquisición por parte del municipio de los terrenos de las 12 hectáreas ahí en General Pirán pegadas a las viviendas se pavimentan todas esas calles bien y este convenio vos decías que hay que esperar la licitación más o menos en cuánto tiempo puede estar todo esto el convenio ya lo tenemos acá se ratifica por consejo liberante como se convalida los convenios con provincia y ya iniciamos el proceso de llamada a licitación el proceso de llamada a licitación al ser una licitación pública entre tiempo de publicación tiempo de venta de pliego y demás se lleva unos 30 y pico 40 días así que ese es el tiempo que vamos a tener para poder adjudicar la obra y ahí inicia la obra que es una obra rápida como vieron en calle Falucho que dependiendo obviamente del clima pero son obras que con hormigón se hacen rápido bien y alguna otra novedad en lo que respecta a obras bueno tenemos avances en todos los centros culturales se está trabajando mucho en Pirán estamos avanzando con el patio de las palmeras acá en Corona Vidal que es la culminación del centro cultural de Vidal bueno en Santa Clara del Mar arranca lo que es la tercera etapa del centro cultural que es la que incluye al cine con sanitarios para personas con movilidad reducida y un sector para personas con movilidad reducida dentro de la misma sala bueno va a contar con escenarios camarines va a hacer un cineteatro en realidad una sala de proyección o sea que trabajando bastante avanza la sobra en la costa también del polideportivo de Santa Clara del Mar y el natatorio con la confitería que los vincula o sea que trabajando bastante volvemos a hablar de bomberos en este caso de los bomberos de Santa Clara del Mar porque ha renunciado el jefe de bomberos voluntarios del cuartel de aquella localidad Víctor Rola esto tiene que ver con algunas cuestiones personales así lo informó el vicepresidente de la comisión Alfredo Rabino hubo una nosotros nos encontramos la semana pasada con creo que el día lunes el día martes que nos reunimos la la renuncia del del que fue el jefe desde que nosotros estamos en la comisión ya un jefe que venía es un jefe que vino a trabajar mucho con el tema de la la salida del jefe anterior entonces que ocurrió por voluntad propia decidió presentar la renuncia porque aparte él tiene tiene un trabajo en Mar de Plata o sea él es ambulanciero en una empresa de servicio de ambulancia y quería por razones particulares argumenta él presentar la renuncia en la cual el día viernes pasado en reunión de comisión se le aceptó y se nombró se nombró por cartelera se hizo una terna como se debe hacer con los los oficiales más antiguos del cuartel y de ahí se decidió que el bombero que tiene un cargo en este momento no me acuerdo Walter Martín asuma la jefatura y que sea seguido por Daniel Rodríguez dos bomberos de mucha trayectoria en el cuartel y quedamos que o sea una decisión que hubo que tomar yo creo que fue acertada tuvo muy buen consenso en los en los bomberos y bueno ahora tendrá que ponerse a trabajar que cosa que no le ha esquivado nunca el bulto así de decir y le deseamos lo mejor a al actual jefe y le dimos una despedida al jefe que se incorporó como bombero cabe destacar y bueno aclarar renuncia a jefe pero no a bombero o sea que hoy se está desempeñando como bombero y aceptando las órdenes que le imparta a la jefatura del cuartel bueno destacar y aclarar que no se fue bajo ningún inconveniente ni nada por el estilo sino por algo personal no no es algo que ocurre periódicamente que se van cambiando los jefes de jefe quizás bueno en otra comisión o se decide por un tema que el que era jefe pasa a segundo jefe pasa a bombero y bueno y se acepta y y la gente el el bombero está está contento o sea son las normas internas que tienen los cuarteles o sea no es que él se fue del cuartel enojado no no él pasó a ser bombero el cual estaba muy muy también satisfecho ¿no? y se le agradeció el desempeño que tuvo todo este tiempo como jefe también siguiendo con este tema del cuartel de bomberos las novedades y van a haber eventos próximamente para darse a conocer con los vecinos sí sí estamos organizando ahora un evento pero lamentablemente si lo hubiéramos hecho este sábado que viene hubiéramos tenido una temperatura de 25 grados nos asusta un poco el tema del frío porque hacer un evento ahora en invierno es complicado pero estamos estudiando la forma de calefaccionar el cuartel ¿no? que es una es el tema el único escollo que tendríamos porque tenemos la colaboración de la gente los comerciantes todos los vecinos se sienten parte y queremos que se sientan parte de este cuartel ¿no? es más en los días de... en los próximos días vamos a hacer una pequeña reunión con los comerciantes para que nos visiten para que conozcan el cuartel conozcan la nueva comisión porque la mayoría de los comerciantes desconoce la nueva comisión colaboran pero no conocen quién está atrás o al frente del cuartel no conocen las adquisiciones que son importantísimas que ha hecho este cuartel y los proyectos que tiene este cuartel a muy corto plazo de incorporar nuevas autobombas todo esto al servicio de la comunidad al servicio del vecino que lo necesita desde ya esto nos causa a nosotros mucha satisfacción la verdad que he tenido estos últimos seis meses muchísima satisfacción trabajando en la comisión de bomberos el vecino conoce el cambio de bueno de comisión que hubo hace meses atrás ya el año pasado sin mal no recuerdo y es también interesante que se que sepa bien la gente que no es en la misma comisión ya que ha traído algunos perjuicios esto claro y no solamente que conozca la comisión porque el vecino y el comerciante colabora pero no sabe donde va los fondos o sea uno va y le pide el comerciante está tareado y agarra ya sea dinero mercadería para que se sortee o algún bien que a él le costó trabajo conseguirlo también ¿no? un comerciante o un vecino y nosotros lo que queremos que sepa el destino donde fue su dinero o su trabajo o su ahorro o la cuota societaria donde está donde va a parar ese dinero que el vecino y el comerciante colabora con el cuartel ¿no? por ejemplo hace un tiempo atrás se realizaron donaciones también a provincias del norte sí, sí eso fue una tarea que hizo el cuerpo activo de bomberos de realizar una colecta al igual que tuvo un éxito tremendo porque eso después cuando se había juntado demasiados víveres y demasiada ropa para la verdad que tuvimos muchísima colaboración de los vecinos y comerciantes bueno Rabino muchas gracias por esa no, el agradecido soy yo porque es una manera también en que todo el distrito del partido Mar Chiquita y los lugares donde ustedes llegan tengan el conocimiento de lo que está haciendo este cuartel de bomberos y esta comisión después de haber estado en tapa de diario en haber estado en boca de mucha gente por irregularidades que existían en el cuartel ¿no? que a la brevedad se dará un parte o una gacetilla de prensa de los avances que hemos tenido en todos estos temas legales con respecto al cuartel momento de hacer una pausa en las noticias antes como siempre volvemos a abrir la ventana y recordamos cuáles son las vías de comunicación estamos a través de Facebook en TV.Marchiquita ahí mismo toda la información de nuestro noticiero TV.Marchiquita para que usted nos pueda seguir a través de esta red social estamos en Twitter como siempre nuestra cuenta oficial arroba la gaceta diario la información también plasmada en 140 caracteres arroba la gaceta diario para que usted se comunique con nosotros a través de Twitter como siempre nos puede ver en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo en www.tvmarchiquita.com.ar www.tvmarchiquita.com.ar para que nos pueda ver como decíamos desde cualquier lugar del mundo nuestro correo electrónico redacción arroba lagacetamarchiquita.com.ar redacción arroba lagacetamarchiquita.com.ar donde usted podrá enviarnos fotografías videos denuncias sugerencias todo lo que usted quiera a través de esta cuenta de correo redacción arroba lagacetamarchiquita.com.ar como siempre nos informamos minuto a minuto a través de la web www.tvmarchiquita.com.ar www.lagacetamarchiquita.com.ar con toda la información del partido de Mar Chiquita la provincia del país y el mundo si desea nos puede llamar a través del 491-010 491-010 si está fuera del área de cobertura puede marcar primero el prefijo 02265 491-010 nuestro servicio de whatsapp las 24 horas 2265 407-366 2265 407-366 para que usted que está del otro lado también nos informe acerca de lo que ocurre en el lugar en el cual vive 2265 407-366 como siempre nuestras vías de comunicación exclusivas de nuestro programa en facebook nos buscan en primeraplana tv esa es nuestra cuenta oficial primeraplana tv para que usted esté comunicado y enterado de todo lo que sucede aquí en nuestro programa nuestro correo electrónico primeraplana arroba tvmarchiquita.com.ar primeraplana arroba tvmarchiquita.com.ar nuevo bloque en la información en primera plana hablamos de política estuvimos hablando con Juan Rocco quien hasta el momento continúa siendo precandidato a intendente por el frente para la victoria pero todo podría cambiar este sábado dado que el candidato a nivel nacional que ellos seguían Sergio Uribarri decidió bajarse de la candidatura por lo cual habrá un plenario que se va a realizar en la capital federal y allí se decidirá cuál será el destino del dirigente de la agrupación Martín Fierro primero vamos a saludar al compañero Pato Uribarri que fue el que más determinó un ejemplo pocas veces visto quizás ahora no se sabe quizás unos años más adelante se va a terminar la gran acción que terminó porque ya venía hace muchos meses trabajando en la campaña y no es una cuestión de que hay una estrategia evidentemente una estrategia de ser leal porque es una cuestión de lealtad la lealtad hace cuando el dirigente hay realmente contribución al dirigente es decir me pidió tal cosa y lo hago eso es lo que demostró el Pato Uribarri bueno nosotros si bien apoyamos la candidatura de Uribarri y hemos hecho campaña somos la primera organización social que salió a bancar al Pato en estos momentos el sábado hay un plenario allá en Capital Federal en San Martín más propiamente dicho en la localidad de San Martín donde iremos todos los compañeros ahí y delinearemos la política nosotros somos muy democráticos ahí se analizará la política analizamos también lo del juez Fai hicimos también una declaración por el medio de Quito pero fundamentalmente es cierto que lo más importante que es si quedan por ejemplo digamos si quedan las dos listas la de Scioli veremos que apoyamos si apoyamos a la de Randazzo seguramente iremos de lista de unidad nosotros no vamos muy interna si 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 integramos la de la de frente para la victoria también iremos a a integrarla en una cuestión de consenso como hacemos como siempre los que estamos peleando en el Proyecto Nacional y Popular. Creemos que ese es el mensaje de la Presidenta, tratar de alinear más posible las distintas versiones. No puede haber 20 versiones dentro del periodismo, puede haber dos. Uno que está un poco más por un lado, otro que está para el otro, que es lo que está demostrando ahora. Nosotros creemos que lo del Pato es muy bueno para nosotros y nosotros estamos en la misma línea del Pato. Una de las posibilidades que más se barajan y que más se estuvo hablando en las últimas horas, lo vincula a Uribarren con Randazzo directamente. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, evidentemente los votos de Uribarren, los votos de Rossi, los votos de Tayana, los votos de todos esos chiquitos, a un lado van a ir. Al cortar las divisiones, algunos irán con Scioli y otros irán con Randazzo. ¿No es cierto? Ahí hay dos posiciones. Son para nosotros dos proyectos, están planteando ahí también dos proyectos diferentes. Entonces yo creo que por ahí viene la cosa. ¿Cuál estaría más alineado personalmente? No, no, nosotros personalmente siempre estuvimos, de hecho, estuvimos en una versión con Uribarren que era para nosotros el mejor candidato. Pero nosotros eso no lo vamos a adelantar hasta Dios el sábado. Yo tengo mi opinión personal, pero nosotros marcharemos alineados dentro de la misma propuesta política de nuestro movimiento, que es la Corriente Nacional Martín Fierro y el Frente para la Victoria. Las discusiones se están haciendo ahí. Y nosotros alinearemos ahí, como te decía anteriormente, si ir con la lista de Randazzo posiblemente iremos a lista de unidad, seguramente con la... ¿En caso de ser con Randazzo a nivel local, entonces usted no iría a una interna con Susana Gómez? No, no, no. Nosotros haríamos una lista de unidad. Nosotros no vamos a seguir dividiendo las cosas, porque si no vamos a tener otras listas más generalmente. ¿Para qué vamos a unificar si nosotros tenemos el mismo concepto de unidad con Acolo como los otros? No, no, no variamos en el concepto. Tenemos candidatos distintos, pero quiere decir que pensemos igual del proyecto nacional y popular. Y los candidatos son todos del proyecto, por lo tanto no vamos a ir seguramente a interna. Sería descabellado pensar en una lista con Susana Gómez, entonces, y Juan Rocco juntos. Sí, 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 seguramente sí. ¿Y si existiera también la posibilidad de que Ulibarren estuviera con Scioli? No sabría decirte, hasta ahora el pato cuando le ofrecieron ser vicepresidente de Scioli dijo tres veces que no. Las tres veces le dijo no voy a ir de vicepresidente. De hecho se baja. Especulando un poco e imaginando que fuera así, ¿usted apoyaría una lista otra vez con el candidato local que en teoría sería el intendente actual? Nosotros en este caso haríamos lo que dice la organización. Si en este caso de completar, no, no, es el frente para la victoria la que decide. En este caso ya sobrepasa lo que nosotros estamos pensando. En ese caso, bueno, se analizará, no sé. Una de las ideas fue siempre que el vicepresidente sea Scioli, quería que fuera, porque él toma, en ese caso tomaría, ¿cómo se llama? Scioli los votos que no tiene del interior, del interior profundo, de la patria profunda que tenemos nosotros, eran votos más bien del pato Ulibarren, que era tipo de lugar, que era caudillo de la zona, toda esa zona aledaña. Yo creo que eso le beneficiaba en su momento. Le ofrecieron varias veces, pato se nos jugó varias veces con eso porque no quería ser. Él quería ser él por un momento y llevar a otro más. Después finalmente entendió la propuesta y se bajó, yo no creo que se bajó a otro con otro, pero no sabía decirte. Es una cuestión que acosa a nosotros, lo que podemos pensar ahora es que, lo que yo te puedo decir ahora, es que nosotros qué haríamos en la parte del local, pero está la parte nacional en la que decide nuestros pasos y el consenso entre todos los compañeros. Más de política en este noticiero. Estuvimos hablando con el desertor del Frente para la Victoria y actual concejal del Frente Renovador, Miguel Paredi, quien hizo varias críticas justamente al bloque que acompañaba con anterioridad. Está bueno a veces que sean las sesiones largas y que se traten muchos temas, a veces son pocos y terminamos enseguida. Nos pagan para trabajar y bueno, hay que estar y tratar de solucionarle los problemas a la gente. Justamente sobre eso, decía usted, nos pagan para trabajar y la acusaron ayer prácticamente a todos los bloques opositores de que no asistieron a la reunión de comisión el miércoles pasado. ¿Qué pasó ahí? Si estuvimos, nosotros estuvimos. Lo que pasa que el oficialismo, no es que no trabaje también, sino que estaban ahí y habían llamado a la parte legal para que concurra por el tema de la calle Acapulco del señor Monte, que había un oficio que no explicara por qué no contestaron en tiempo y forma y bueno, no pudo venir, no sé quién era, si era Paula Lavela o quién era de la abogada, dice que tenía que haber ido a Mar del Plata, pero no avisaron, nosotros estuvimos ahí. Por eso salí yo a contestarle que nosotros estuvimos ahora. Si ellos no pueden llevar a la gente que tiene que estar, por lo menos no hubieran avisado que no iba a llegar y después también otro tema más que había y dijeron no vamos a tratar nada y qué vamos a hacer, no nos vamos a quedar ahí tomando mate. Nos fuimos. Esto surgió por el tema de los guardavidas, bueno, que finalmente fue aprobado por los bloques opositores, y justamente con esta respuesta que usted brindó surgieron varias, sobre todo cuando se debatió el tema de descuento a empleados municipales y quedó picando algo muy importante que dijo usted sobre Marcelo Sosa. Bueno, yo lo que digo es que no sé si hace un año y pico hubo una elección, supuestamente, en el cual yo estaba dentro del Frente para la Victoria, no me dijeron que iba a haber una elección, ganó por unanimidad Marcelo Sosa por 1.300 votos y yo sé que en esa elección, que no hubo elección, firmaron mucho que no firmaron y bueno, así fue como ganó. ¿Se falsificaron firmas? No sé si se falsificaron, pero yo sé que personas que no fueron, que tampoco sabían que tenían que haber ido ahí, que no sabían, o sea, nos enteramos después de la semana, o sea, yo estando adentro, siendo el presidente del Consejo, no lo sabía, así que, ¿qué podemos esperar? ¿Suen en suceder este tipo de cosas en este bloque? Yo te digo la verdad, el tema de las elecciones, yo nunca participé, pero porque nunca me dijeron que iba a haber elección tal día, porque si no, yo voy, o sea, yo estoy afiliado al partido justicialista y hubiera participado. Podemos tener la opción de votar o no, o elegir a alguien o no, no sé si sería lista única, supuestamente era lista única, pero esas cosas no hay que hacerlas, o sea, si las eslas hay que hacerlas bien, y si no, no, hay que hacerlas directamente. ¿Qué va a suceder ahora con el famoso descuento a empleados municipales en consideración de aportes al partido justicialista? Estamos complicados, necesitamos 9 votos y no los tenemos, el oficialismo votó en contra en su momento, la vetó el intendente, y si no tenemos, llegamos a los 9 votos, no podemos hacer nada. Así que no creo que se arrepienta alguno, y es muy difícil que no le descuenten el 5% a los empleados municipales. Pero bueno, la gente con esto también tiene que saber con qué buelle hará, y tiene dos opciones, o más, hay más candidatos, y bueno, tiene la opción de elegir a otro candidato. Y ya hablando un poco más de política y de las elecciones que se vienen, ¿cómo está hoy el Frente Renovador? Bueno, se ve bastante convulsionado, ¿no?, a nivel nacional, ¿cómo está también a nivel local? Sí, eso suele pasar, hay que esperar un poquito más adelante, en el tema nacional te digo yo, y a nivel local estamos trabajando, en este momento ando con Juan Schultz y Jorge Pintos, y bueno, estamos trabajando, visitando a la gente, viendo la problemática que hay, y eso es lo que hacemos, o sea, escuchamos a la gente. Hoy en Playa Dorada. Sí, estuvimos en Santa Elena, Playa Dorada, y vamos a seguir recorriendo, dentro de un rato nos vamos y volvemos otra vez a la tarde, y vamos a seguir, a ver si podemos, no sé si vamos a terminar, pero hoy no, por supuesto, pero otros días, pero vamos a seguir recorriendo, porque los locales y todo lo demás, en Santa Clara, Mar de Cobo y Mar Chiquita, allá hemos estado, y después que repartí boletas, ir de casa por casa, y trabajar, y que la gente también nos conozca, y a ver qué propuestas tenemos. ¿Qué dice la gente? ¿El sector costero es el que más reclamos tiene para hacer a la hora de realizar reclamos en el partido Mar Chiquita? Sí, sí, y que realmente es así, le falta muchísimo a la costa, se ha abandonado mucho, y uno que vive en Vidal sabe lo que es el Mediterráneo, que siempre faltan cosas, tenemos problemas del agua, las cloacas, pero se han hecho muchas obras, y no tiene punto de comparación el Mediterráneo con la costa. Miguel, por último, ¿va a ir a internas con Tiscornia? Yo me voy a presentar como candidato a intendente, ahora creo que también Tiscornia, lo que me dijo a mí el sábado, que iban a internas, y bueno, bienvenido sean, tiene todo su derecho y no hay ningún problema. En la última sesión del Honorable Consejo Deliberante desarrollada, este último miércoles, se declaró de interés municipal a la obra época violenta que desarrolla el Teatro Poquelín. Dialogamos con María de las Victorias Garibaldi, quien se refirió a esto y además a otras actividades que vienen desarrollando en la institución. Esta es una alegría, saber que se pudo poner en conversación, que se debatió y que se resolvió, y que esta obra que apunta a que hablemos del tema, básicamente, apunta a ser un disparador para que el tema esté presente y que podamos debatarlo, que podamos conversar con nuestra familia, con nuestros hijos, con los docentes, con los padres, pueda estar ahora reconocida, ser de interés municipal. Eso nos dice a nosotros, de alguna forma, que hay un apoyo, un apoyo en el sentido de que interesa que el tema sea tratado y que se hable. Es un tema difícil porque hablar de violencia muchas veces, como nos involucra a todos, y el espectáculo básicamente lo encara como fenómeno social y nos involucra a todos, y nosotros como seres sociales nos tenemos que hacer cargo también de ciertos comportamientos adquiridos que tenemos. Entonces, tratar el tema se torna bastante más difícil, porque uno tiene que hacer una mirada hacia uno mismo. Pero bueno, es una excelente noticia. Nosotros con el proyecto estamos siguiendo con mucha voluntad y con mucha fuerza, y afortunadamente con apoyo de las instituciones que se suman a recibir la obra y a debatir con los alumnos y el tema, y de alguna forma también recibimos esa devolución sobre la creación que nosotros hemos decidido hacer, y la obra recibe todos los aportes y los absorbe, y se va modificando con esos mismos aportes. Sí, en reiteradas ocasiones entrevistamos a vos y a Héctor Rodríguez Brusa sobre la concientización y sobre el bien que le hace a la sociedad este tipo de obras que trata la temática del bullying. Ahora no está solamente en Santa Clara del Mar, sino que se va llevando la obra a distintos lugares, ¿no? Sí, bueno, Héctor está bastante ocupado con sus viajes, porque si bien no podemos a veces movilizarnos juntos, ya sea por los costos o por los trabajos en relación de dependencia, que no queremos tampoco descuidar por este proyecto, Héctor va organizando los viajes y cuenta con el apoyo en las diferentes localidades que él se moviliza, de artistas locales también, de teatristas del lugar, que pasan unos días familiarizándose del trabajo y pueden asistirlo en la parte de la operación técnica. Eso también nos permite generar un vínculo de intercambio con los teatristas de los diferentes lugares que nos reciben y, bueno, generalmente esos son los teatristas que se encargan de presentar el proyecto en su comunidad y acompañan la obra a las instituciones educativas donde se presenta. Este fin de semana él está en Viedma, va a presentar Pasión y Muerte de Gauchito Gil en una salita independiente y el mismo grupo que lo recibe en esa sala independiente, el lunes lo lleva a hacer funciones de época violenta en algunas instituciones educativas. Bien, una muy buena noticia. Y bueno, ya que estamos aquí en el Teatro Poqueline Santa Clara del Mar, hablar un poco de las actividades que hay aquí. Bueno, acá en el teatro lo que estamos haciendo es, como siempre, ensayando, ensayando nuevas propuestas, una nueva propuesta que estamos trabajando con mi compañera María del Carmen Fuyabondo, que va a estar siendo estrenada para lo que es el Festival de Teatro Clásico Adaptado, como la propuesta del grupo anfitrión, digamos, a los artistas que van a venir. Y, bueno, este año tenemos el ciclo Ver Teatro en Santa Clara, que lo que intenta es generar un espacio para ver teatro en la localidad, buen teatro, ese teatro que vos vivís en Santa Clara y decís, a mí me gusta ir al teatro, pero ¿qué hago? Voy a Mar del Plata. Bueno, no tenés que irte a Mar del Plata, te podés quedar en Santa Clara y esperar cualquiera de las obras que hay en Mar del Plata, acá en el espacio Poqueline, porque las estamos trayendo, obras obviamente que son de formato adaptable al espacio, pero excelentes propuestas, lo hacemos ahora cada 15 días, hasta que se genere el hábito, bueno, que la gente sepa que puede tener esa opción cada 15 días, agarre su agenda y decida hacer esa salida, y, bueno, esperando que este ciclo llegue un momento en que tengamos que hacerlo una vez por semana, ¿no? Por supuesto, es la idea. ¿Cuándo comienza este ciclo? Bueno, el ciclo ya arrancó en abril, tuvimos funciones en Semana Santa, y que hicimos más funciones por ser fin de semana largo, tuvimos función, bueno, hace 15 días atrás, y ahora el 23 tenemos la próxima, que es un grupo de Mar del Plata, con una obra que se llama Locas, del director se llama Tahualpa, es una obra de un autor uruguayo, ya la hemos visto, es una excelente propuesta para compartir, muy bien hecha, con excelentes actuaciones, así que le hemos renovado la invitación a que vengan a presentar nuevamente el espectáculo acá, porque ya había estado en el verano, así que, bueno, va a ser la próxima propuesta, el sábado 23 de mayo. Muy bien, llegamos al final de Primera Plana en el día de hoy. Antes del cierre, como siempre, vamos a compartir la cotización de las monedas extranjeras al cierre de la jornada, el dólar para la compra, 8 pesos con 84, para la venta, 8 pesos con 94 centavos, el euro comprador, 9 con 85, vendedor, 10 pesos con 45 centavos. El clima para los próximos días, este viernes, parcialmente soleado y cálido, 22, la máxima mínima, 13 grados. El fin de semana se viene con un clima bastante cálido y tal vez primaveral. Este sábado se prevé una máxima de 24 grados, una mínima de 14, soleado, cálido y agradable. Mientras que el domingo, una leve suba en la temperatura, 25, la máxima, la mínima 15 y una jornada muy cálida con algo de nubes y sol, según lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Gente, nos encontramos mañana con más información en la pantalla de TV Marchiquita en esto que es primera plana.